Octubre, mes de la discapacidad. Movilízate por la inclusión. Octubre es el mes de la discapacidad. Integración social tiene preparado para todos los bogotanos ferias de emprendimiento donde las cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad traen sus productos y pueden ofrecerlos a toda la comunidad. Esto es algo que a ellos les llena muchísimo de fortaleza, de autoestima, de saber que todo lo que hacen la gente lo valora. Los centros comerciales nos han abierto sus puertas y vamos a estar en Diverplaza y en Moll Plaza trabajando con ellos para que sus productos se puedan comercializar. Gracias a Integración Social por apoyar a mis hijos, a que muestren sus manualidades. Muchas gracias por haber abierto estos espacios y pues que no sean últimos, o sea, que de aquí para allá sean muchísimos y pues que nos sigan buscando los espacios y pues que también nos colaboren comprándonos. Lo que yo amo en mi vida son mis dos hijos. Fue lo más lindo que mi Dios me dio. Cuidando también se emprende. Movilízate con la instrucción.